Estamos celebrando el 40 aniversario de la Radio de la UNED, pero no hay que olvidar que también han pasado 40 años desde que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad iniciara su docencia. Durante estos años hemos contado con la participación en nuestro programa de muchos profesores que tuvieron y tienen un papel muy importante en la consolidación de estos estudios y que ahora merecidamente se jubilan. Es el caso de Fernando Pampillón, catedrático de Economía Aplicada, secretario versus, voy a decir y luego explicaremos por qué, responsable casi de la Facultad en los primeros años de andadura. Como otros muchos profesores de esta Facultad también han compartido con Enrique Fuentes Quintana el impulsor de la Facultad, el interés por la docencia, por la investigación y también por la divulgación de la economía. Fernando Pampillón ha sido además editor de una revista que nació precisamente con ese objetivo, el de la divulgación, cuadernos de información económica. Fue editor de esta revista durante los años o entre los años 1996 y 2012. Ha sido también director del Gabinete Técnico de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Nos ha acompañado en numerosas ocasiones en este programa para explicarnos el funcionamiento o la actualidad del sistema financiero español o su análisis y visión de la crisis económica. Con él realizamos también el programa de televisión Educación Financiera Paso a Paso con gran acogida en número de visitas en los canales de Internet. Y más cosas de las que hablaremos ahora en su compañía y con la ayuda de otro de nuestros profesores con un importante papel en la Facultad de la que ha sido decano muchos años y que ha tenido también un importante papel, como decíamos, en nuestros programas de radio, además de la Facultad. Rafael Castejón. Pues bienvenidos a los dos. Fernando Pampillón, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias. También Rafael Castejón, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues voy a dar paso a Rafael Castejón para que tome la palabra para completar esta presentación que he hecho de nuestro invitado Fernando Pampillón y para hablarnos de un acto de homenaje que se ha celebrado este mismo mes de diciembre en honor del profesor Pampillón. Bueno, pues yo lo primero decir que es para mí un honor estar aquí con el profesor Pampillón y recordar un poco esa trayectoria que ha tenido y que de alguna forma fue puesta de relieve en el acto organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y la CECA, la FUNCA de la Confederación de Caja de Ahorro, que presidió el rector de la universidad y en la que asistieron yo creo que una selecta representación de las dos grandes líneas que el profesor Pampillón ha desarrollado durante su etapa universitaria. Por una parte, los aspectos relacionados con el sistema financiero, allí pues tuvimos el placer de volvernos a encontrar con otro que fue profesor y que ahora es un alto cargo en el Banco de España, Ángel Bustar Viejo, también con los relevantes miembros del servicio de estudios de funcas que hacen las profesiones económicas, también intervinieron de algunas otras cajas de ahorros y de la facultad como Amelia Pérez Zabaleta, que también fue decana. O sea, estuvimos un grupo, yo creo que selecto, que era una representación o en representación de muchos de los amigos, de los compañeros y de las personas que estiman y que aprecian esa larga tarea que ha desarrollado docente y de investigación y quizás la máxima exponente fue Marta de la Cuesta, la que ha continuado, la que esperamos que continúe con las tareas. Yo creo que esas personas trataron fundamentalmente de algunos de los aspectos que hoy día son relevantes, qué va a pasar en la economía, cómo se está haciendo esta unificación de la unión bancaria, los mecanismos de supervisión, se vieron también los temas de responsabilidad social que preocupan a las empresas y, en definitiva, fue un acto que yo creo que, además de interesante, fue un acto de gran contenido docente y de la investigación que puso de relieve que a todos le diéramos un fuerte abrazo y un cariñoso recuerdo de toda esa trayectoria que ha tenido el profesor Pampillón y que ahora quizás podemos brevemente en esta charla volver a recordar y avanzando hacia el futuro, que es lo que a todos nos preocupa. Bueno, yo destacaba que Fernando Pampillón había sido secretario de la facultad en los primeros años, me parece que no exactamente en el primer año, sino en el segundo año de vida de la facultad y que había sido casi su responsable porque, de alguna forma, en aquel momento sí que había muchas cosas que organizar, muchas cosas que hacer. La facultad ahora ya está consolidada, pero entonces se estaba iniciando y me gustaría que nos contara él su experiencia en este sentido. Bueno, yo le agradezco mucho al profesor Castejón las palabras que me ha dicho la asistencia al acto. Él presidió una ponencia, estuvo moderando una mesa en la que intervinieron cuatro profesores. Bueno, yo lo entiendo como un acto de amistad. Yo me he sentido en ese acto muy respaldado, muy acompañado por los que son mis compañeros y, además, mis amigos, que lo eran y espero que lo sigan siendo en el futuro. Por lo tanto, mi agradecimiento al profesor Castejón y a todos los que han participado en ese acto. Pero realmente yo he sido el segundo secretario de la facultad porque el primero obtuvo una enfermedad de estas que son muy rápidas y se murió. Y entonces el profesor Fuentes Quintana, el profesor Victorio Valle y el profesor Fuentes Quintana me ofrecieron la secretaría de la facultad cuando se iniciaba el tercer curso de la facultad. Y a mí me parecía un proyecto importante, un proyecto interesante y, bueno, me apunté inmediatamente. Debo señalar que en los primeros momentos la facultad eran como dos despachos, una secretaria, luego se añadió una segunda secretaria, Toñi Lopo y Virginia Lopo se añadieron, pero que en los inicios éramos dos despachos, luego nos dieron un tercer despacho, luego un cuarto despacho y el número de alumnos estaría en torno a los 2.000, 3.000 alumnos. Y si yo me siento orgulloso es porque ahora veo la facultad, veo que es una facultad muy consolidada, tiene un edificio, 19.000 alumnos, departamentos, un gran número de profesores, profesores preparados para la enseñanza a distancia. Y entonces, bueno, digamos que en los años que yo estuve, que fueron del 75 al 82, pues de alguna manera yo lo veo como que he hecho una contribución, eso sí, acompañado de magníficos profesores, algunos desgraciadamente ya han fallecido, como el profesor Fuentes Quintana, el profesor Alcaide, también quiero tener un recuerdo para él. Y en esos momentos, afortunadamente no ha fallecido, pues también Victorio Valle fue de los primeros decanos que tuvo la facultad. Y ahí fue donde ha empezado este proyecto, que después de 40 años, pues nos ofrece una facultad en la que se imparten varios grados, máster, yo creo que es una facultad muy consolidada, donde la gente ya trabaja muy bien, donde se ha impuesto toda la enseñanza a distancia, la enseñanza a través de internet, y yo creo que el futuro de la facultad en estos momentos, bueno, la facultad ya está muy consolidada y tiene un futuro, yo creo que, muy adaptado a la nueva situación y a la globalización, y yo le deseo, deseo y preveo que tiene un enorme futuro por delante. Bueno, Rafael Castejón y Fernando Pampillón no han coincidido, Rafael como decano y Fernando Pampillón como secretario. Yo, después que Fernando dejó, lo primero que fui fue secretario de la facultad, yo le sucedí en la secretaría y lo que pasa es que después tuve poco tiempo, porque cuando el profesor Fuentes Quintana tuvo que, ocupaciones que yo creo que un poco de tiempo hubo que elegir nuevo decano, por una ley que impedía que los decanos estuvieran en otras, tenían que tener algún tipo de dedicación exclusiva a la universidad, y entonces, también a sugerencias del profesor Fuentes Quintana, yo me presenté y después he estado en varios mandatos, no todos sucesivos, un poco de decano a facultad. Y coincido plenamente que en aquella época, yo vine en el año 80, 81, venía de una facultad tradicional, de la Universidad de Málaga, y cuando llegué a la facultad económica de la UNED, pues yo percibí, en primer lugar, una ilusión, una ilusión grande por afrontar toda una serie de retos con unos métodos de enseñanza completamente diferentes, donde los medios, las radios, se empezaron a hacer algunos programas de televisión, se hacían unidades didácticas, se hacían cosas de una manera completamente diferente y novedosa, yo creo que los economistas apreciaban mucho la innovación, y el elemento innovador fue, sin duda, en toda la UNED, pero en la facultad económica, que es lo que conocemos, un elemento que hizo que esta universidad fuera siendo un poco la punta de lanza de una nueva situación de enseñanza. Nueva situación que, efectivamente, hoy se ha generalizado, la enseñanza de distancia ha pasado a tener una presencia en muchas otras instituciones, la UNED hoy no es la única que, en aquel momento, empezó a hacer este tipo de enseñanza de distancia, a llegar a los lugares más recónditos, a ofrecer la posibilidad a personas que, por ocupaciones laborales, por falta de disponibilidad económica, no podían, a veces, trasladarse de pequeños sitios a cursar la carrera, y yo creo que ese es un activo que todos, en aquel momento, estábamos conscientes de que se estaba realizando esa tarea, y nos sentíamos ilusionados, y yo creo que orgullosos, de contribuir a esta nueva realidad. No cabe la menor duda que ha cambiado mucho el mundo desde aquellas fechas ahora, y que hoy día, efectivamente, la facultad se ha consolidado, pero eso no quiere decir que no existan nuevos retos, nuevos problemas, incluso problemas económicos, presupuestarios de toda la universidad a distancia, y que también habrá que afrontar y buscar nuevas soluciones para que estos retos permitan que una institución que estaba en la línea de otras instituciones similares que había existido en el ámbito, pues en Inglaterra, como la Open University o la Federal Universitat en Alemania, pues que ahora tenga esa nueva misión y continúe para el futuro, que es lo que todos deseamos. Algunos ya han tenido la suerte de jubilarse y otros nos vamos a jubilar muy pronto, pero para la gente joven que queda, que está preparada y que tiene ilusión, pues que continúe sin mayores problemas. Es un buen... Sí, Fernando Papilla. Me gustaría añadir una cosa al inicio de la facultad y que ha recordado el profesor Castejón, y son las unidades didácticas. Y es el que... Esas unidades didácticas, en un momento en que en España se estaban creando nuevas facultades económicas, hubo una creación muy rápida de muchas facultades económicas, pues esas unidades didácticas sirvieron de material a otras universidades. Con lo cual, esos inicios, esas unidades didácticas que se hicieron en la UNED, luego fueron utilizadas por otras facultades y fueron un apoyo a la docencia en otras facultades. Sí, incluso lo hemos mencionado aquí algunos de los programas de radio que nosotros hacíamos, contando precisamente con esa plantilla de docentes muy especializados y muy valiosos. También se utilizaba por otros profesores en otras universidades como material complementario para los estudiantes de economía. Vamos a hablar ahora ya del momento actual. Hemos hablado en muchas ocasiones en este programa con nuestros dos invitados, además también, sobre la crisis económica, sus efectos, sobre las lecciones que deberíamos aprender, pero que no creo que hayamos aprendido. Primero, el endeudamiento del país y de las familias que continúa siendo muy alto, los elevados niveles de corrupción, la falta de ética. Bueno, cuestiones que seguramente sí que se han intentado explicar a nuestros economistas, a nuestros alumnos de economía y de empresa. Rafael Castellón, Fernando Pampillón. Bueno, yo creo que no hace falta tener aquí una panoplia de todo lo que ha cambiado el mundo, pero todos somos conscientes desde hace en estos 40 años que estamos viendo, pues la situación ha cambiado tanto fuera como dentro. Y hoy, dentro de estos cambios, quizás percibimos de una manera muy poco, si me atrevo a decir la palabra dramática, esa situación que llamamos la crisis de 2008, los efectos que ha tenido la economía española. Pero yo creo que dejando un poco al margen en la crisis, que después, sin duda, podemos hablar de ella, lo que tenemos que decir es que la economía española se ha visto sujeta a todos los procesos, por ejemplo, de globalización. Hoy día, si la economía es mucho más abierta que era hace unos pocos de años, esta globalización, la integración en la Unión Europea, primero, en el euro y en la Unión Monetaria, los pasos hacia la Unión Monetaria después, la integración en los bloques de comercio, esto ha hecho que ahora, cuando hacemos algo, pues nos afecte mucho más lo que está pasando muchas veces en otros países o las posibles crisis de algún sitio pueden afectarnos porque podemos dejar poder vender. En segundo lugar, yo creo que ha habido un proceso de, la gente a veces utiliza la palabra de bancarización, o sea, hace unos años había personas que cobraban su nómina directamente con un sobre de la empresa, hoy, si no tienes una cuenta corriente no pueden ni cobrar el sueldo y bueno, y entonces, por poner un ejemplo, pero todos los chicos tienen una tarjeta porque compran con el móvil y todo el mundo tiene una, guarda una relación con un sistema financiero cada vez más complejo que en estos años de atrás ha ido aumentando la cantidad de productos, etcétera, y a veces no se ha ido paralelamente a que la gente conozca todos los aspectos que implican esta bancarización, esta tener que utilizar por necesidad el sistema financiero no sólo para lo que compra día a día con su tarjeta, etcétera, con los créditos al consumo, con todas las fórmulas que hay de financiación, sino también para prever la jubilación con los planes de pensiones, o sea, nos está afectando en el presente y a muchas personas les puede terminar afectando en el futuro. Yo creo que todos estos cambios que he señalado algunos rasgos y que posiblemente podíamos señalar muchos, pues se han hecho que además hayamos tenido un crecimiento con deuda, es decir, yo creo que por primera vez en la economía española tanto a nivel del Estado con lo que es la deuda pública como a nivel de las familias y de las empresas ha vivido o ha tenido un periodo realmente hasta el año 2008 fuerte de crecimiento, de expansión, de compra de activos que ha sido en parte financiado con créditos, con lo que llamamos enteudamiento y esto ha llegado un momento que con la crisis financiera pues se detiene, se empieza a tener problemas y hoy hay que también reconvertir que sanear las situaciones y por lo tanto son muchos los retos que hoy día hay. No digamos, por no citar, que en esta marcha hacia adelante en estos problemas del cambio de ciclo que se produce pues se le unen además problemas específicos de la economía de la economía española como pueden ser las crisis de algunas instituciones, la falta de posibles controles ante comportamientos incorrectos que la gente conoce como comportamientos de corrupción que en buena medida han estado también bueno, favorecidos por ese crecimiento había crédito blando, había las entidades financieras también podían a veces otorgarlo con cierta liberalidad etcétera. Yo creo que todos estos problemas hacen que ahora estemos en un momento pues yo creo que bastante crítico donde yo espero que se aprendan las lecciones que ha habido del pasado lo que hemos hecho mal lo que se ha hecho en la economía mal y podamos corregir el rumbo y bueno, algunos datos también hay que decirlo empiezan a ser esperanzadores sin que se pueda decir que estamos fuera con esta autocomplacencia que a veces es excesiva pero sí muchos de los servicios de estudios por ejemplo de Funca pues anuncian que empezamos a tener unas perspectivas de corrección y de crecimiento de la economía que esperamos que lentamente poco a poco saquen a la situación actual de los años pasados que ha sido realmente lamentable. Fernando Papillon. Bueno, yo creo que ha tocado temas muy interesantes el profesor Castejón el tema del endeudamiento la locura la burbuja inmobiliaria que vivimos es en gran parte culpable de ese fuerte endeudamiento de las familias luego pues curiosamente ha habido también un endeudamiento por parte de las empresas importantes y al final hemos padecido todos el endeudamiento del exterior que luego ha producido esa ha tenido que ver mucho en la crisis financiera. También hay otro tema que a mí me gustaría destacar o si acaso subrayar de lo que ha dicho el profesor Castejón y es el tema de que bueno afortunadamente en España ha desaparecido el analfabetismo o están cifras inferiores al 1% que prácticamente son absolutamente no tienen ninguna importancia pero en temas como las finanzas de educación financiera yo creo que ahí el nivel de analfabetismo digamoslo entre comillas es muy elevado en la sociedad española y eso explica muchos de los errores cometidos yo recuerdo que cuando estudiábamos hace ya muchos años al profesor San Pedro el profesor San Pedro tenía una frase en su libro que decía que seguramente bueno que los estudiantes en bachillerato estudiaban lo que era la calcopirita y seguramente a lo largo de su vida jamás se encontrarían con una calcopirita ni le serviría para nada la calcopirita para la gran mayoría mientras que no se estudiaba por ejemplo lo que era un banco y era muy probable que un 90% de las personas terminara entrando en un banco negociando con un banco entonces había como un desfase un desfase la óptica no estaba bien puesta sobre sobre las finanzas sobre la educación financiera y eso nos ha llevado a que por un lado esa educación financiera ha repercutido en que los bancos de repente pues enloquecieron muchos bancos empezaron a dar créditos sin ninguna visión de riesgo sin analizar correctamente los riesgos y por otro lado muchos consumidores que se metieron en líos financieros de los que bueno en la situación aquella de crecimiento se podía mantener pero en cuanto el ciclo cambiara un poco pues no no iban a poder soportar bueno todo esto ha llevado a que efectivamente como decía el profesor Castejón bueno somos bastante optimistas en estos momentos respecto al crecimiento este año 2014 ha comenzado el crecimiento después de varios años de crecimiento y en el próximo año incluso pues se habla ya de un 2,4 un 2,5% de crecimiento en España que realmente es muy elevado para lo que nuestro entorno nos está ofreciendo no obstante para ser muy realistas y yo recuerdo que Ángel Aborda lo dijo en el acto del que antes hemos comentado que prácticamente solo hemos recuperado el 25% del crecimiento perdido es decir que todavía nos falta un 75% de crecimiento para poder situarnos en los niveles que teníamos en 2007-2008 o sea nuestro PIB todavía le falta le falta ese salto de esa recuperación del decrecimiento que hemos vivido entonces digamos que en estos momentos hay un crecimiento desgraciadamente para mucha gente ese crecimiento no se nota siguen aumentando los desahucios el paro está mejorando pero más bien por la caída de la población activa y mucho menos por el crecimiento de la ocupación con lo cual pues yo creo que hay que ser optimista moderadamente optimista y ser consciente que el crecimiento no ha llegado a muchos estratos de la población que sigue aumentando la pobreza en la sociedad española que vivimos situaciones de hambre en niños me parece en una sociedad desarrollada como la nuestra inadmisible socialmente no podemos tener complacencia cuando en nuestro entorno hay unas necesidades sociales y la economía a mí por lo menos me enseñaron cuando estudiaba es básicamente una ciencia social se hace para mejorar las condiciones de la población y entonces en ese sentido yo creo que los economistas tenemos muchas cosas que arreglar no podemos ser optimistas y bueno tenemos que ser muy prudentes a la hora de hacer prescripciones del futuro o previsiones demasiado optimistas para el futuro una pregunta trampa Fernando Pampillon ahora llegan las navidades llegan las compras todo el mundo está con expectativa de que se va a incrementar el consumo será bueno para la economía y para muchas personas que necesitan ese trabajo pero desde el punto de vista de la economía financiera saneada se puede dar algún consejo bueno porque teniendo poco o mucho dinero siempre se puede hacer o tener una buena economía una economía saneada sí yo creo que la economía saneada es fundamental estamos basando el crecimiento en el consumo ese quizás sido el gran error del siglo XXI hemos crecido basándonos en el consumo y en la construcción hemos hecho más casas de las que necesitamos hemos invertido un montón de recursos en una actividad que realmente no es productiva a medio plazo y por otro lado yo creo que la sociedad española lo que tiene es que ahorrar más somos una sociedad que estamos en niveles de consumo de los países anglosajones ahorramos muy poquito y deberíamos aprender de países como Italia que tiene un nivel de ahorro más elevado o como Alemania que son países que si queremos invertir en el futuro tenemos que ahorrar ahora se dice que el ahorro presente es la inversión de mañana y el empleo de pasado mañana por lo tanto me parece bien que la gente consuma pero sin olvidar el aspecto del ahorro y sobre todo en un momento en que el endeudamiento es muy elevado por parte de la población española pues es necesario recomponer el presupuesto recomponer el patrimonio la situación patrimonial como paso previo para empezar a ahorrar un poco más y poder consumir un poco más entonces de cara a estas navidades bueno son épocas de consumo pero se puede consumir también con responsabilidad no haciendo compras innecesarias y procurando pues atender las necesidades pero sin pasarse de una manera prudente bueno Rafael Castejón ya no tenemos más tiempo vamos desde luego a contar y eso no sé si lo hemos mencionado en algún momento vamos a seguir contando con la participación de Rafael Castejón y de Fernando Pampillón en los programas porque Fernando Pampillón va a seguir siendo además el profesor honorífico si no me equivoco de nuestra facultad si la facultad hizo su propuesta yo creo que estará a punto de aprobarse para poder contar con la colaboración del profesor Pampillón en la radio y esperamos que en otras muchas tareas pero yo si quisiera terminar bueno resaltando algunas cosas que hizo el profesor Pampillón de que pese a que los síntomas son mejores hay desde luego dos aspectos que cualquier economista y no economista tiene que ser hoy el paro es dramático pese a que se indiquen que puede haber algunas cifras de paro encubierto que no sea real pero bueno incluso con todas las cifras tenemos un nivel de paro que es la lacra fundamental de esta sociedad hay que adoptar todas las medidas necesarias para que este paro se reduzca etcétera y esto sin duda depende de que haya demanda de trabajo de que se pongan nuevos proyectos en marcha que se creen nuevas empresas porque no cabe la menor duda que aunque el sector público podrá tener algún papel en el empleo es más un papel regulador y debe ser que haya actividad en empresas privadas la segunda lacra es que las desigualdades y que haya situaciones de exclusión social de muchos aspectos es realmente dramática yo estoy convencido que esta recuperación tiene que ser una prioridad que todos estaremos y tendremos que aportar unos con impuestos con ayudas de de un tipo y si esto mejora si empieza a mejorar pues bienvenido sea incluso el consumo bienvenido sea las ayudas que permita que se traslade a la economía real que se traslade a esta esta solución de los problemas la economía lo ha dicho antes Fernando Papillón es estudio de las necesidades humanas de las elecciones que se tienen que hacer para satisfacer las necesidades humanas las necesidades humanas de todas las personas por lo menos en los aspectos mínimos vamos a ser un poco por lo menos optimistas ahora que estamos cerca de la Navidad y que deseamos felices fiestas y próspero vamos a ver si eso es verdad de que el próspero año nuevo o sea que la prosperidad entre comillas por lo menos se traduce en reducción de desigualdad pero los resultados tendremos que verlos y a corto plazo si yo creo que para continuar un poco lo que dice el profesor Castejón el problema que se está observando en estos últimos años no solo en España sino en otros países Estados Unidos Europa es que el crecimiento está generando una mayor desigualdad entonces esto es un aspecto que hay que cuidar que hay que crecer pero hay que distribuir no solo concentrar la riqueza o la renta en unas pocas personas sino que hay que repartir bueno hay un dato yo creo que está en la calle que todos sabemos cuando los jóvenes hablaban hace años de que eran mileuristas parecía como algo muy poco agradable ahora resulta que ser mileurista un joven que es mileurista se considera que ya tiene un buen salario bueno todo esto además con horarios de trabajo muy amplios y demás pues estamos generando una sociedad desigual y una sociedad desigual tiene problemas tiene problemas para todo el mundo empezar a haber más conflictos sociales por lo tanto no solo desde un punto de vista ético hay que distribuir sino incluso desde un punto de vista egoísta distribuyamos mejor para evitar problemas en el futuro una lección para los economistas futuros economistas y también para los empresarios y para todos los ciudadanos en general tenemos que cerrar aquí como decíamos seguiremos contando en futuros programas con nuestros participantes para hablar de estas cuestiones y de otras Fernando Pampillón catedrático de economía aplicada de nuestra universidad se acaba de jubilar pero va a continuar con nosotros como profesor honorífico Rafael Castejo Montijano catedrático de economía aplicada que continúa con nosotros de momento depende de cómo marchen las cosas yo de todas maneras quiero terminar deseándole esa feliz fiesta y feliz navidad a todos los oyentes porque la felicidad a veces puede estar dentro de uno y tampoco es que está en el consumo está en otras cosas en la familia en las relaciones con los amigos puede encontrar buenas navidades yo aprovecho también para desear unas felices navidades a todos nuestros oyentes muchas gracias sin distancias